¿Qué tal, diorferos? El día de hoy nos encontramos en esta villa de Guerrero y vamos a disfrutar el Carnaval Putleco, los 10 y 3, el carnaval más grande de todo Guajaca, así que, acompáñame. El Carnaval Putleco, una fiesta llena de cultura y tradición. Este carnaval es una celebración muy especial de la Sierra Sur. Se compone por diversas comparsas o danzas que se presentan juntas en un desfile tradicional. Las más conocidas son los viejos, los copalas y las mascaritas. Estas danzas tienen raíces multiculturales, conjuntan la cultura y tradiciones de indígenas, españoles y negros, que han habitado en esta región. El día de hoy nos encontramos en Putla, Villa de Guerrero y vamos a descubrir la magia de esta fiesta, su origen, su historia y todas las actividades que ocurren durante cuatro días. Esto es el Carnaval Putleco. Nos encontramos en Putla, Villa de Guerrero, que está aproximadamente a seis horas de la capital de Oaxaca. Este festival se lleva a cabo días antes de la cuaresma y pues bueno, vamos a vivir esa tradición que es bastante, bastante bonita. ¿Cuántas son las comparsas que integran el Carnaval Putleco? Se compone de tres comparsas, los viejos de carnaval, los copala y las mascaritas. La comparsa de los viejos, su disfraz son los tiliches. Una versión dice que la figura del tiliche nació desde el siglo XIX. En ese tiempo los hacendados contrataban a personal para la pizca de algodón u otros productos que se cosechaban en sus tierras. Antes la gente de Putla era muy pobre cuando empezó el Carnaval. Se cuenta que el tiliche viene a raíz de cuando el hacendado perdió un toro y mandó a sus caporales a buscar el toro perdido. Ellos se fueron a buscar el toro por los encierros, por matorrales y por espinas. Por eso mismo en su búsqueda rasgaron su ropa. Entonces al tercer día encontraron el toro, regresaron y se vinieron bailando de gusto con la ropa que cargaban, toda deshilachada. Llegaron, entregaron el toro con el hacendado y él se los obsequió como agradecimiento. Con ello ya hicieron su barbacoa y empezaron a bailar con sus tiliches. Todas las demás personas se agregaron al baile y así fue como fue surgiendo el carnaval con los viejos de tiliche. Los trajes son creados con retazos y tiras de tela de diversos colores. Usan una máscara de estropajo o cáscara de coco, un bule y un tenate. Otra comparsa es la de Copala. También es conocida como la de las etnias porque en Putla es un encuentro de diferentes comunidades que bajan de Amusgo, Zacatepec, de la Mixteca Alta, de la región Triqui, etc. Durante un tiempo la comparsa que hoy conocemos como los Copalas estuvo a punto de desaparecer. Por más de 10 años los Tatanis, como eran conocidos, por alguna razón dejaron de salir en el carnaval. Los platillos, la tambora, el violín, la guitarra y el organillo dejaron de hacer el ruido y alegrar a Putla. Fue en el año de 1971 cuando en una plática entre copas y cervezas, los señores Elías Montesinos, Ramiro Reyes, Antonio Ramírez, Luis Miranda, entre otros, empiezan a planear el rescate de los Tatanis. Después de visitar a la esposa de Don Diego Pérez, que era la modista de los Copalas, y comprar el calzón y la camisa de cetín, deciden que ese sería el traje que se usaría en esa comparsa. Y las mujeres, huipiles del distrito de Putla. Y es así como en el año de 1972, renacen los Tatanis, pero ahora con otra vestimenta y con otro nombre. La comparsa Copala. En esta comparsa se ve el huipil de Amusgos, el traje tacuate, el huipil de Copala, y van bailando al ritmo de la música de estas comunidades. La otra comparsa es la comparsa de la danza del macho. Está compuesta por el macho, el papá que es el viejo, la vieja que es la mamá, y todas las integrantes son hijas del viejo. Originalmente era una parodia de la clase alta de la postrevolución, por eso salen tan elegantes. ¿Y cuál es el origen del carnaval putleco? En Putla se conjuntaron diversos eventos y diferentes tiempos, y todos estos dieron como resultado el carnaval de hoy en día. Inicialmente las etnias que vivían en esta zona tenían sus costumbres y tradiciones para celebrar a sus dioses, principalmente el sol y todos los que le daban algún privilegio en esta tierra. Después vinieron los españoles, lo cual trajo un cambio en la cultura, y así las etnias que quedaron se tuvieron que adaptar, y las que no se adaptaron con las epidemias desaparecieron. Posteriormente, para restituir todas esas etnias que ya se habían perdido, y para recuperar mano de trabajo, trajeron negros que venían con su cultura, tradición, música, instrumentos y demás. Todo esto se mezcló. Cuando estuvieron los españoles, aquí hubo un reacomodo de ideas. El carnaval que conocemos nosotros es una mezcla del carnaval católico con el suavo germánico que se practica todavía en los países del norte de Europa, como Austria, Alemania, Hungría, Bulgaria, etc. Esto como una forma de agradecimiento a sus dioses, principalmente al dios del sol. Los bárbaros conquistaron al imperio romano. Ellos llegaron desde Asia como desde el norte de Europa. Todas las tribus del norte de Europa adoraban a sus dioses y celebraban el carnaval con mucha alegría, porque para ellos era muy importante la etapa invernal. Su carnaval comienza con el frío y termina con el regreso del dios sol. En lo que es México sí existían fiestas y carnavales, pero cuando llegaron los españoles trajeron una idea de carnaval estilo viena, que consistía en vestirse con galas y máscaras. Los indígenas cambiaron su forma de celebrar, pero aún seguían haciéndolo. También llegaron los negros y trajeron consigo su propia cultura. Aquí los que tenían su tradición más antigua eran los gachupines, que estaban en la hacienda de la Concepción. Para ese entonces el paterfamilias era José Esperón, el cual era gobernador de Oaxaca. En ese tiempo, cuando llegó la gente de Maximiliano, los franceses y europeos de seis países diferentes llegaron a esta zona. Y entre estos países, Austria, Alemania y Bélgica, es donde más se celebran los carnavales, ya que son todo un rito. Y de hecho, ellos fueron los que trajeron los tiliches. Los suavos eran guerreros, pero cuando les tocaba época de carnaval en algún lugar del mundo, ellos se quitaban el uniforme y la ropa interior, y se las daban a algún sastre para que les cosiera los tiliches. Ellos llegaron a la hacienda de la Concepción, pero les agarró el carnaval. Había una banda de música, y por la misma época se quitaron la ropa y se la dieron a los lugareños para que le cosieran tiliches. El tiliche semeja a la pelambre de un ser mítico de largo pelo. La guerra en Oaxaca contra los europeos la ganó Porfirio Díaz. Los europeos lo que hicieron fue irse a Veracruz para huir en barco, aunque la batalla final fue en la Carbonera, en Neahuatlán, y por ende, no todos pudieron huir. Esto hizo que muchos se quedaran como prisioneros, aunque estos prisioneros no los fusilaron. Lo que hicieron fue que los casaron con gente local, y por eso hay una mezcla de cultura y tradición. Es por eso que el carnaval de Putla es tan importante, porque es un carnaval multicultural, de diferentes culturas, diferentes tradiciones y etnias. ¿Qué personajes encontrarás en el carnaval putleco? Uno de ellos es la reina del carnaval. La primera reina del carnaval fue la señorita Alicia Fenocchio. Esa idea fue del profesor Raúl Hernández, porque la escuela primaria necesitaba fondos para obras de la escuela. Así que fue como surgió la idea de la reina. El voto para elegir a la reina costaba un peso, y así cuando votaban iba surgiendo el recurso. Después de esto, año con año, se fue quedando lo de la reina del carnaval, y en este año 2023 fue Aranza Chávez, conocida en la fiesta del carnaval como Aranza Primera. Otro personaje es la diosa Copala, que es la que encabezará el recorrido y comparsa de los Copala. Este año 2023 fue Jane. Otro personaje son los viejos de Tiliche, que son personas con su traje de Tiliche, muy coloridos por cierto, y que fueron la imagen de la Guelaguetza 2022 de Oaxaca. Las mascaritas, la vieja gorda que es un personaje tradicional del carnaval, los miles de disfraces que van por las calles en los desfiles, entre muchos más. El día de hoy es el baño de la construcción del reino del carnaval, hay un asunto de igual manera porque están bailando, peormente va a haber un baño, se va a estar ministrado, y se va a ir a Guadalajara, y se va a ir a Guadalajara, y se va a ir a Guadalajara, siempre con los brazos abiertos, con este anfitrionismo, en el estatal y nacional e internacional. No se puede quedar en mi cita, pero hasta que este intention de perderse una bits Bolderie, y se va a ir al baño. Quedan por estar sin desfile, y se va a ir al baño. ¡Verdad bien, y se va a ir al baño! ¡Dale! ¡Dale! En estos momentos se está realizando aquí la convivencia, el baile con la reina del carnaval putleco Y todos los invitados, los familiares, amigos y demás Aquí está sonando la música de orquesta Y aquí están los viejos de Tiziche de igual manera Y aquí está la reina del carnaval putleco de 2023 Después de haber visto la coronación de la reina del carnaval putleco de 2023 Ahora va a empezar el baile amenizado por la furia cojaqueña y por rayito colombiano Estos bailes tienen cosas y algunos no Por ejemplo, el de hoy costó 250 pesos el ticket Pero los que va a haber durante los próximos días van a ser completamente gratis Así que bueno, va a estar muy bueno, va a haber mucha fiesta Y hay que estar mentalizados para aguantar mucho Esta noche, pero más contentos de que todos ustedes estén con nosotros Y que nos hayan invitado al carnaval putleco Ahora, ahora Es domingo por la mañana, estamos en la explanada municipal Y vamos a empezar a vivir las actividades del carnaval putleco 2023 Vamos a presenciar la danza del macho, una de las danzas más tradicionales aquí en Putla Para ello, llegamos a esta parte de la explanada municipal Y ya están los personajes más importantes La danza que vamos a ver en unos momentos es la danza del macho de Caterin Nosotros somos la novia y el novio de la danza de la danza del macho de Caterin García Pues eso es un gusto, de verdad es un orgullo ser parte de esta tradición Que año con año se celebra aquí en Putla Vía de Villadero Hay dos danzas, esta es la danza del macho de Caterin García Pero durante todo el día de los cuatro días de carnaval Y vas a presenciar muchas danzas Como puede ser la danza del macho Danza de las mascaritas De igual manera comparsas como la de los viejos de Tiliche O de igual manera la comparsa de Copala En estos momentos es un domingo Empiezan las actividades desde muy temprano Son las once de la mañana Están empezando a bailar la danza del macho Allá al fondo se ven los novios La reina, el macho, el viejo, el viejo Soy el macho de aquí, el cuadro de la danza del macho Yo soy el que roba todo el cuadro Para andar cuidando las parejas Y al final pues me roba la más bonita O sea la novia Y pues es mi baile y mi actuación Aquí en la danza del macho Mi función esta Representa a la mamá de todos ellos Soy la vieja La que lleva el cuadro La que da los caminos Y la que da este señal Cuando terminen los bailes Después de haber visto la danza del macho Ahora llegó la diosa Copala Una diosa que se elige año con año Para la comparsa Copala En estos momentos podemos ver Que ya está llegando Va a ir a saludar al presidente municipal Aquí viene con su jícara Algo curioso que pasa aquí Es que hay un baile de coronación En donde le ponen la jícara A la diosa Copala Y aquí en unos momentos más Será el concurso de disfraces De la comparsa Copala ¡Suscríbete al canal! Estando aquí en Putla Hay que disfrutar De todo lo que ofrece El carnaval putleco Pero es momento de darnos Un break para disfrutar De un bimbo Aquí me comentan Que es un pan bimbo Que tiene nieve Suena raro, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo Yo creo que tal vez Puede ser una buena combinación En estos momentos Nos encontramos en un puesto En donde están las nieves Hay nieve de vainilla De limón De queso con zarzamora Y uff Pues vamos a pedernos un bimbo Por 25 pesitos Tenemos la nieve El pan bimbo Me pedí una de vainilla Vamos a disfrutarla ¡Ay Dios! Está bien bastante rica, ¿eh? Nos han enseñado Para que se paren También a bailar Los que van a comprar 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 Y bueno, después de haber visto El concurso de chicas Estábamos caminando Por las calles Y nos encontramos Todas unas iguanas vivientes Está increíble el ambiente Y vean nada más La creatividad Nada más están bailando aquí Sí que animan Ponen el ambiente De una manera increíble, ¿eh? A este lado Está la música de banda Y vean nada más Lo que se vive En las calles de Putla Bueno, viajeros Ya es un domingo Por la tarde de carnaval Esto significa Que viene uno De un desfile carnavalesco Donde van a participar Las diferentes compartas Como la comparta De los viejos de Twitches La de los Copala Van a haber grupos organizados Van a haber Instituciones educativas Van a haber Muchos, muchos disfrazados Desde los disfrazados Más básicos Hasta los más divertidos Y extraños En un momento Ya estamos aquí En el inicio del desfile Es un desfile Bastante, bastante largo Pero va a estar muy bueno ¿Verdad? 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 Bien, pues bueno amigos Ya estamos llegando Al centro de esta población Ya están llegando Todas las comparsas Los grupos Los disfrazados Está increíble el ambiente El desfile carnavalesco Estuvo increíble Hubieron muchos grupos Las comparsas De los viejos de Tiliche La comparsa De los Copala Hay una fiesta en serio Estamos aquí Por las calles principales De Putla Aquí en frente de ti Está la iglesia Pero lo que ocurre Es que después de Por ejemplo El desfile carnavalesco Por las diferentes calles Están Los diferentes grupos Los disfrazados En este momento Estamos viendo Los grupos Disfrazados de tamales ¡Eh! 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 ¡Claro! ¡Eh! 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 ¡Eh Durante todos los días de carnaval Vamos a ver en las calles varios grupos de la comparsa de los viejos Por ejemplo ahorita estamos caminando y nos encontramos una comparsa de un grupo que se llama Bohemios Aquí podemos ver que están algunos tiliches, unos viejos de tiliche Aquí la vestimenta de los comparsa de los copala, también de la danza del macho Aquí un más viejo de tiliche, está increíble amigos En este momento nos encontramos en el concurso de disfraces de la comparsa de los viejos Aquí va a haber mucha creatividad ¡Gracias! 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 ¡Viva la Puzla! ¡Viva la Puzla! ¡Viva la Puzla! ¡Viva la Puzla! Terminó el concurso de disfraces, estuvo muy divertido, disfraces muy creativos. Y bueno sigue la fiesta, es el segundo día del carnaval puzleco y empezó con todo. Ahora mismo están sonando las diferentes bandas en los diferentes lugares. Por ejemplo, ahí enfrente de mí está sonando la banda, atrás de mí también. Es una gran fiesta donde quiera que vaya. Bueno amigos, el calor sí que está bastante fuerte aquí en Puzla, vía de guerra. Estamos en la plena hora del calor intenso. Aquí hay lugares donde vienen micheladas, compuestos, también cervezas. Así que está muy bien. Podemos ver los compuestos. De este lado también las micheladas. ¿Qué onda? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Muchos venimos caminando por las calles de Puzla. Mucha fiesta, ¿verdad? École, un chingo de piliches, un chingo de curado, un chingo de chefs. Contentos pues, como dice aquí mi estimado Yashio. La verdad está muy bueno el ambiente y tienen que venir este año, pues ya se lo perdieron. Pero el que viene, tienen que venir al Carnaval Puzleco. Eso mero. Amigos, venimos caminando por las calles aquí de Puzla y algo que me gusta mucho es que la mayoría de calles del centro de la población están adornadas con las telas de los tiliches. Es muy bonito también el ambiente que hay porque en muchas esquinas, en los diferentes barrios, en algunos puntos los grupos tienen a su banda. Están bailando y están disfrutando de la música. En estos momentos nos encontramos en la calle Jalisco, que es una de las calles principales de aquí. Hay mucha fiesta, hay varios amigos. En este lado venimos caminando y acá está la música de orquesta. Y vean nada más las calles también están muy, muy padres. Con nosotros. Con nosotros. En este lado, ¡Faz de la Cielo! En esta distancia increíble. Hay mucha banda, hay mucho baile, hay mucha música. Hace calor pero se disfruta muchísimo. La pena se está pensando en el día el punto de la del Carnaval Puzleco. Y ya estamos disfrutando de la chikur. Así que, vamos a seguir disfrutando. Pues bueno amigos en estos momentos ya empezó el recorrido de las comparsas, atrás de a mi viene la comparsa de los copalas Amigos me pararon de pura rayos Me pintaron aquí la cara Unas personas que vienen aquí pintados de rojo Ya pues me dieron la bienvenida a Putla El ambiente de la comparsa de los copalas está bastante bueno Tiene mucha gente Tienen todos vestidos con vestimenta triqui Con la música de banda y está muy muy bueno Amigos aquí estoy con el buen Pepe Velázquez ¿Qué te pasó Pepe? Mejor que nos pasó Me pasó la comparsa copalas Pero ahora están ganando una costumbre como Es que vieron libertados de diablo Los que vimos en Zacaterpé apenas Y ya sabes que ahí vas pintando Y nos tocó una de malas Pero no nada más a mi Nos tocó, nos tocó Aquí también estoy con el buen viajero oaxaqueño Javier Que también te tocó Esto se vive en el carnaval Vean nada más Es parte de la tradición Viva la comparsa copala Y nos pintaron Aquí estoy con el buen Compa Blogger también ¿Qué tal? Oye compadre Lo que pasa es que yo estaba grabando Y de pronto me llega la mano así Me metió hasta los dedos Hasta el fondo No se barre eso Eso no Tienen que avisar antes No manches Mira lo zato Eh, 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 eh Estamos con el ambiente amigos, y esto apenas empieza, así que vamos a seguir disfrutando de puta vida de Guerrero. ¡Gracias! Se llama Calle del Señor Taurupi, así que bueno, vamos a empezar el recorrido, y esto tiene mucho, mucho ambiente. Hay muchísimos viejos de turiches, muchos disfraces y mucho ambiente. ¡Arriba el topo! ¡El topo del mundo! ¡ндestro pique! ¡Denную pañado! ¡Puede quit coaching! ¡Vamos! ¡Suscríbete para éstas! ¡Vamos para el приготовio! ¡Vamos para el candidato a cámaros! ¡Vamos para los demás partos! ¡Hasta vamos para el sueño! ¿Cuánto tiempo nos carga la baila? Aquí el amigo de Otilinche baila así ¡Claro! ¡Claro! Ya va a empezar el recorrido de esta comparsa de los viejos de Otilinche Estamos aquí en una de las calles y vamos con dirección a la plazuela En este lado la reina del carnaval putleco 2023 Aranza Chávez Ya va en el carro alegórico Y pues ya todos nos vamos a desplazar y vamos a ir bailando con la música de orquesta En este recorrido hay un carro que lleva a la orquesta que lleva a la orquesta y se escucha bastante ¡Claro! 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 Con sus disfraces de Otilinche Aquí está la amigazo Otilinche también Bien enfiestado Venimos caminando Todo luce bastante bien De este lado está la comparsa de los Copala Está sonando con un género de música diferente Pero que también pone a bailar a todos Tenemos nuestro curadito de Guarnabo Para estar disfrutando de toda la noche El ambiente es increíble Todos están bailando y bailando Hay muchos tibiches Hay muchos tibiches Hay muchos tibiches Hay muchos disfrutados Qué mejor lugar para estar disfrutando de los carnavales en México ¡Puta vida de Guerrero! ¡Claro! 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 Ya llegó la reina del carnaval 2023 Aranza Chávez Ya está bailando aquí Está engalanando estas fiestas Y aquí con todos los invitados Con todos los disfrazados Con todos los viejos de Tiliche El ambiente está increíble Nada más ¡Claro! ¡Claro! Se armó el baile aquí con la reina del carnaval sufleco Que sigue ahora vamos a la casa de la reina Porque va a ofrecer un baile Vamos a estar bailando un rato Perdonando Cansado, cansado Y ya después volveremos a la plazuela Para seguir bailando con la furia guanteña Vamos a caminar a la casa de la reina Del carnaval para ir al baile Hay mucho baile aquí Les debo decir algo, ya estoy un poquito cansado de las rodillas Porque estaba Brinque y Brinque Pero es que como no hacerlo, la música está increíble Que se vaya así Toda la gente que me manda a la vecina Es que la gente que me manda a la vecina Toda la gente que me juzga a sonrisa Seguimos en el carnaval putleco El día de hoy ya es martes Y para empezar el día nos venimos a disfrutar del río Este lugar se le conoce como la altura del diablo Y vamos a darnos un chapuzón Porque el calor sí que está bastante intenso El día de hoy, martes Martes de carnaval Es un gran día Porque hay muchas actividades también interesantes Que más a lo mejor se las voy a mostrar Pero de momento vamos a disfrutar De este espacio ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo llegamos a la explanada municipal A las 3 de la tarde aproximadamente Se lleva a cabo la búsqueda de toros Esconden un toro Los disfrazados de los viejos de Brinque Van a buscarlo Hay un premio económico Y ahora mismo vamos con dirección A darle un regalo al párroco Venimos por las calles principales Dona la música de banda El ambiente está increíble De este lado viene la reina del carnaval putleco Aranza Chávez Su familia Sus invitados En estos momentos viajeros Estamos llegando a la iglesia de la población Ya se va a llevar a cabo La entrega del presente al párroco De la población Para posteriormente De inicio El robo El robo Como marcan los aspectos En tradiciones Hoy Martes De carnaval Después de La búsqueda del toro Tenemos que traerle El presente La ofrenda A la señora Pura Para que posteriormente Pasemos a La torrela Largo Y se lleve a cabo El tradicional Todo el penate Entonces Viviendo con esta Tradición Venimos La mayoría Encabezada Por un servidor Acompañada De Aranza Nuestra reina del carnaval En la edición 2023 A hacer La entrega De la ofrenda Que yo voy Para el que Para Que se ve Las Aces Y Que Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Otro mejor! ¡Aplausos! Hey, 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 hey... Después de haberle dado el presente a Farrouчто ahora se armó el baile, la música ya está sonando lo que está ocurriendo en estos momentos es que al marocón se le están dando unas vueltas en el toro ahí van cargándolo estamos saliendo de la iglesia y ahora viene la reina del carnaval en el toro vamos con dirección a la plazuela en estos momentos vamos a eliminar un puente con los plazos a nuestra reina Aranza Primera bueno viajeros nos encontramos en el martes de carnaval putleco la fiesta está increíble que sigue ahora son las 5 de la tarde después de haber ido a la iglesia a darle el presente al párroco sigue el tradicional robo del penate de la comparsa de los viejos que prácticamente consiste en que muchas personas van a estar buscando el mismo confundido que es un gran final de cuentas este momento es muy intenso porque hay empujones y están todos buscando, buscando, buscando el sobre así que va a estar bastante interesante estamos en estos momentos arriba del escenario porque allá abajo en la plazuela es donde va a ser todo este movimiento el cual se comentan que es bastante intenso las personas que se queden al final con el sobre serán los ganadores ¡Más un día! ¡Más un día! ¡HHHH! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.